Todos ustedes, ayer ganaron la serie venezolana Los Tiburones de la Guaira. No sé dónde va a ser la serie del Caribe, alguno de ustedes que me diga dónde va a ser, pero hay una broma hoy que dice que a la serie del Caribe va a poder ir el equipo, pero no los dueños, porque los dueños están, el dueño está inhabilitado, el dueño de Los Tiburones de la Guaira es el señor Wilmer Ruperti, un marino mercante, ha venido en millonario, dueño de tanqueros, de transportes petroleros, transporta coque para Europa, en fin, es un hombre que se metió en los palos del negocio económico, luego que salvó a Hugo Chávez en el paro petrolero, lo asistió con gasolina. Así pues que la serie del Caribe va a ser en Miami, me dice Jairo, por eso el señor Ruperti no puede ir porque está sancionado, pero no sé si está perseguido, no puedo afirmarlo, no voy a mover un poquito aquí esto, no puedo afirmar que esté perseguido, no tengo la información, gracias Henry, seguramente tú vas a poder ir a la serie. Bueno, entonces ganaron Los Tiburones, ayer en el estado Zulia, que es donde estoy basado yo, fue el día de la Zulianidad, muchos que me ven son zulianos en el mundo, y bueno, ayer se celebró en un acto del Teatro Varal, el día de la Zulianidad, un acto más o menos típico, ¿no?, de lo que es esto. También se inauguró con la ausencia de Nicolás Maduro, que me pareció extraño, que Maduro no estuviese en la inauguración del Parque Ana María Campos, la primera etapa fue inaugurada ayer, la inauguró la señora Faría, la presidenta de la Misión Venezuela Bella, me pareció que era una cosa para inaugurarla Maduro por la magnitud, la importancia del parque, pero algo impidió que Maduro viniese a el Zulia. Bueno, la discusión, mis queridos amigos, la discusión nacional tiene que ver evidentemente con la inhabilitación de María Corina Machado, ratificada por el Tribunal Supremo de Justicia en sala político-administrativa, el sábado a las 3 de la tarde el señor Gerardo Blythe y el equipo de negociadores venezolanos, pues apuntaron ante el país que los acuerdos de Barbados quedaron muy maltrechos con esto, que a María Corina se le debió haber abierto un juicio, que no a María Corina, que debió haber sido un juicio en el Tribunal Supremo de Justicia y no una respuesta, una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Ellos dicen, la comisión de negociadoras, que es lo mismo que la plataforma unitaria, que van a continuar la lucha por la habilitación de María Corina Machado. Así pues que amanecemos hoy lunes con estas noticias, todos los partidos políticos de la plataforma unitaria y los que no pertenecen a la plataforma unitaria, pero que participaron en las primarias, también respaldan a María Corina Machado y han pedido que se levante la inhabilitación, que se revierta la decisión tomada por la sala político-administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, bueno, estamos en eso. Hoy María Corina va a hablar a las 12 del mediodía en las redes del Partido 20 Venezuela. Vamos a estar pendientes de esto para poder hacerles llegar a ustedes, mis queridos amigos, la información que la candidata le haga saber al pueblo de Venezuela y al pueblo y a los interesados en el mundo, porque los Estados Unidos se pronunció y dijo que van a revisar la política de sanciones, aunque no han dicho nada más. El Reino Unido también se pronunció rechazando la inhabilitación. El gobierno de Ecuador se pronunció y no reconoce, según su canciller, no reconocen al gobierno de Nicolás Maduro. O sea, el señor Novoa se inaugura desconociendo al gobierno de Nicolás Maduro. También el gobierno de Uruguay rechazó y el gobierno de Argentina rechazaron la inhabilitación de María Corina Machado. Una carta también del secretario general de la OEA, del señor Almagro, rechazando la inhabilitación de María Corina Machado. Para algunos el juego terminó en el sentido de que la inhabilitación de Machado anula la posibilidad de elecciones libres en Venezuela, dice la OEA. Eso es tirar la toalla. El señor Almagro tira la toalla y dice.